Más de 100 personas han llegado hasta el Centro Comercial Honduras 2000 en el distrito de Comas. ¿Para qué? Muchos se preguntarán, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuevamente la Blanquirroja sale a la calle y el día de hoy se enfrentará contra la Selección de Paraguay? Y muchas personas ya están incluso aquí, eufóricas. Muchos de ellos son comerciantes, muchos de ellos son vecinos. ¿Qué tan importante es el apoyo a la Selección Perona, sea de donde sea? El apoyo a la Selección es el apoyo que nosotros necesitamos para que nuestro nuevo entrenador Juan Reynoso tenga la confianza. Juancito Reynoso Cabezón, el Perú está contigo. El mariachi chopper ahora es el mariachi hincha. Y ahí hoy día en el Centro Comercial Honduras 2000 en el Frontis estamos poniendo una pantalla gigante para que todo Comas venga a ver gratis este partido tan importante. Hoy día gana Perú porque gana. Ganamos 2 a 0. ¡Pablito! ¡Creemos en Pablo! ¡Creemos en Pablo! ¡Vamos a Paolo! ¡Vamos a Paolo! ¡Ese es mi Paolo! Ahí está, estamos viendo a Paolo Guerrero y efectivamente ya hay una gran pantalla gigante. Vamos a conversar acá con la señora. Señora, ¿qué tal? Bienvenida a la República. ¿Qué haría usted si gana la Selección? ¿Qué le haría a su esposo? Bueno, no tengo esposo. ¿Se consigue uno entonces? ¡Claro! ¡Podría ser! ¡Podría ser! ¡Arriba Perú! Bien, vamos a preguntarle aquí a la señorita. Amiguita, ¿qué tal? Si gana la Selección, ¿qué es lo que haría? Eh, para Centro Comercial Honduras pasaría solamente en bikini. Ah, la señorita dice, si gana la Selección va a pasear por todo el Centro Comercial en bikini. Anoten eso. ¿Qué es lo que haría si gana la Selección? Volver a confiar por Perú. Confiamos en él. Estamos confiando en él. Apostando por Perú. Vamos a la Selección. Vamos a conversar aquí con el caballero que está con nosotros. Caballero, ¿qué tal? Bienvenido a la República. Si gana la Selección peruana, ¿qué haría usted? Me corto pelado. Ah, me corto pelado. Estamos acá viendo a Pablo Guerrero, que ya está celebrando. ¡Pablito, Paulito! Coméntame. ¿Qué haría si gana la Selección peruana? Corto pelado, corto pelado. Muchos de ellos se cortan pelado, van a pasear en lencería. ¿Gol de quién el día de hoy? De Pablo Guerrero y Canchita González. 2 a 0. ¿Qué harías tú si gana la Selección, mi hermano? ¿Compras un saco de limón? No, me pinto el cabello. Me pinto el cabello de... ¿Qué color? De rojo. De blanco y rojo. Yo regreso. Lo hago así. Si hoy gana Perú, yo me pinto el cabello de blanco y rojo. Si gana Perú, galatos en la calle todos, porque somos Perú. Perú, Perú, Perú. Vemos aquí que incluso la euforia puede ganar un poco más a las personas quienes aún están aquí. Vemos aquí a Gareca. Nos impresiona que Gareca esté aquí y no esté la cabeza del señor Reynoso, el DT de nuestra Selección. ¿Cuánto cree usted que ganará nuestra Selección contra Paraguay? Gracias. 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 Gracias.